En este video veremos cómo generar una interfaz de usuario con la herramienta WebPanel Designer de CaosBetools. La interfaz que vamos a generar está compuesta por una grilla de clientes donde voy a poder ir seleccionando los diferentes clientes de mi sistema y debajo vamos a visualizar la información general de ese cliente y las facturas que tiene asociado dicho cliente. Yo puedo irme moviendo entre los diferentes clientes y ver su información asociada, ya sea la información general o las facturas según el tabo donde yo esté parado. Esta interfaz la vamos a construir usando el WebPanel Designer. Para esto vamos a crear un nuevo WebPanel. Le vamos a poner de título Customer Invoices. Cuando tenemos caos de tools instalados nos va a aparecer una parte nueva en todos los objetos de tipo WebPanel. Para activar esta parte, esto es, que el objeto pase a estar sincronizado con el WebPanel Designer, vamos a seleccionar la opción de activar. Una vez activado nos va a aparecer un editor de tipo árbol en la parte del design. Lo primero que vamos a hacer es poner un título al WebPanel Designer. Después vamos a agregar una grilla de clientes usando la acción Algorithm From Transaction. En el diálogo vamos a seleccionar la transacción de cliente y luego, ante la pregunta si lo quiero como atributos o como variables, voy a seleccionar para crearla con atributos. Después voy a borrar en la grilla aquellos atributos que no quiero visualizar. Voy a eliminar también aquellos filtros que no voy a querer ver. Y después le voy a habilitar a la grilla la propiedad Allow Selection and True para que pueda seleccionar elementos de la grilla de clientes. Aquí ya tenemos la grilla de clientes. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una línea separadora para separar la información. Vamos a agregar dos tabs. Uno donde vamos a visualizar la información básica del cliente. Ahí le vamos a poner General Information. Y otro donde vamos a ver las facturas. En el tab vamos a agregar un Word Component donde vamos a visualizar la transacción de cliente en modo de display. En el tab de facturas lo que vamos a hacer es agregar una grilla basada en la transacción de facturas. Usando la funcionalidad Algorithm From Transaction. La vamos a seleccionar la transacción de facturas y la vamos a agregar con atributos. ¿Bien? Una vez generada la grilla lo que vamos a hacer es, además de setearle el nombre del tab, eliminar aquellos atributos que no me va a interesar mostrar. Igual tanto, los voy a borrar de la especificación. Y después también los filtros que no voy a querer utilizar, los voy a eliminar. Como lo que queremos ver son las facturas de un cliente determinado, lo que vamos a hacer es agregar un filtro por cliente. Vamos a agregar un filtro por Customer ID. Cuando le indicamos ya que el filtro está basado en el atributo Customer ID, van a ver como automáticamente me va a inferir la condición que se va a agregar a la grilla. Como no lo queremos ver el filtro, sino que va a ser seleccionado en la grilla de clientes, y vamos a poner Visible Enforce. Aquí tenemos la UI implementada. Vamos a salvar. El designer, además de generar el web form, va a generar una gran cantidad de eventos. Lo que nos falta hacer es programar la selección del cliente. El web panel designer define regiones de código usuario, donde el desarrollador puede escribir su propio código. Estas regiones están distinguidas por las sublutinas que comienzan con 1. Cada evento generado siempre invoca las sublutinas que comienzan con 1, para que el desarrollador la pueda extender. En este caso, vamos a programar la selección. Para esto, desde el designer, vamos a acceder directo a la sublutina U OnlineActivate correspondiente a la grilla de clientes. Lo que vamos a hacer es almacenar en el filtro Customer FD el cliente seleccionado. Luego, vamos a visualizar en el Web Component la transacción de cliente en modo display. Vamos a visualizar el cliente seleccionado en modo display. Y luego, como estamos utilizando el modelo de eventos Smooth User Experience, vamos a indicar que queremos que se refresque la grilla de facturas utilizando el comando gridinvoice.refresh. Vamos ahora a salvar, a especificar y a generar y a ejecutar el web panel generado. Aquí vemos en ejecución el web panel generado. Como vimos, vamos a seleccionar un cliente y vemos que tal cual lo habíamos implementado. Cuando yo selecciono un cliente, voy a ver debajo la información general de ese cliente. Y si selecciono luego el tab de facturas, voy a ver las facturas asociadas al cliente que está seleccionado. Además de esto, sin que el desarrollador tenga que pensar o escribir líneas de código, obtiene automáticamente la funcionalidad de selección de cantidad de filas por página. Como vemos aquí, estamos mostrando 20 filas por página en la grilla de facturas, donde tenemos 12 páginas. Pero esto lo podemos modificar en el Grid Settings, modificando la propiedad Rode Per Page. Vamos a pasar, por ejemplo, a mostrar 50 filas por página. Aquí, como vemos, vamos a mostrar 50 filas por página. Y, además, vamos a ver que tenemos esta vez 5 páginas. Y como vemos, además, todo el paginado es implementado automáticamente por KWTools, sin que el desarrollador se tenga que preocupar por su implementación. Todo esto automáticamente generado. Otra de las funcionalidades que se obtienen de forma automática, mediante el uso de KWTools, es el tema de la selección de columnas en random. Yo aquí, por ejemplo, puedo ocultar la columna de DNI y prefix en tiempo de ejecución. Y todo esto también sin que el desarrollador tenga que escribir código asociado. Además, la interfaz generada es responsive. Esto es, que se puede adaptar a cualquier dispositivo. En este caso, estamos visualizando el panel en un aire. Como ven, la interfaz está completamente adaptada al dispositivo donde estoy observando. Puedo seguir seleccionando a los clientes y ver su información. O poder ver también la facturación asociada a ese cliente seleccionado. Como vieron, este panel lo pudimos construir de una manera sencilla y rápida, haciendo uso del web panel design, una de las herramientas para el desarrollo que brinda KWTools.